Música Con una celebración junto a quien fuera su formador y un compañero de estudios fue como el padre Arturo de Alba Estrada celebró sus 50 años de vida sacerdotal se ofreció una misa de acción de gracias en el templo que ha sido durante más de dos décadas de su parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe a la celebración asistieron el Monteseñor Roberto Rodríguez y Martín Guerrero procedentes de la diócesis de Matamoros con ellos también se encontraba el padre Jesús Salazar Almaguer Vicario General de la diócesis de Nuevo Laredo además los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe no podrían faltar y en honor al párroco celebrar sus 50 años de vida sacerdotal y en honor al párroco celebrar sus 50 años de vida sacerdotal y en honor al párroco celebrar sus 50 años de vida sacerdotal de la de corrupción sin licencia no podrían faltar a su largo pl ocaso